Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal El día de hoy nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos traigo nuevo código Dicho esto, apoyar a este vídeo con un plazo de like para más códigos, más filtraciones Así que sin más chachara y más preámbulo, vamos por el codiguillo Es el siguiente G F Y S Vale, otra vez todo en mayúscula Bro L X Q R Vale, todo en mayúscula de vuelta N C Z B Vale chicos, confirmamos Ahí estaría el código hermanos, así que tomen notas, saquen captura Pim pum pam, param pum pim Espero que les sirva como a mí me va a servir en este momento Tres Dos Uno Ahí está chicos, el código funciona Así que hermanos, reventar ese vídeo con un plazo de like si les sirvió el codiguillo También muy importante chicos, suscribiros al canal, activar las campanitas Sígueme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción Y ya está chicos, recuerden que yo soy Feli King, chao chao